Bueno, estoy de camino a Cabo Rojo y he estado pensando en regalar tres de los DVDs de mi nueva producción, Kike Domenech en vivo. Ahora bien, los que vayan a concursar tienen que decirme la razón o el por qué ustedes quieren tener mi DVD. A los tres más originales son los que les voy a regalar el DVD. ¿Ok? Se los vamos a enviar a vuelta de correo o lo que sea o nos encontramos y yo se los doy, lo que sea. Y va a ser dedicado y toda la cuestión. Pero me tienen que decir la verdadera razón por la cual ustedes quieren mi DVD y que sea bien original. ¿Ok? Así, ahí se las dejo. Ponganlo en mi fanpage, en facebook.com diagonal Kike Domenech. Facebook.com slash Kike Domenech. ¿Ok? Ahí espero su respuesta. Cuídense. Bye.